Hola a todos y todas, hoy os traigo el tag del novio, por eso he traído aquí a mi novio y vamos a contestar unas preguntas sobre nuestra relación y tal ¡Ay, besis de fresis para todo! A ver, pregunta número uno, ¿dónde fue nuestra primera cita? ¿Y cómo fue? Pues quedamos para cenar en el Hayati ¿En un restaurante japonés? Sí, yo creo que la gente sabe cómo se ha parecido, yo me presupongo Y después pues me llevo a su zona de fiesta, una taberna Y ahí pasamos la noche mientras aquí la compañera se coge un pedazo ¿Y tú? Sí Y esa fue nuestra primera cita A ver, segundo, ¿cuándo fue el primer beso? Pues también fue en la primera cita Al final de la primera cita Bueno, realmente se equivocó Fue estando en el bar Ah, bueno, ahí también sí Y que le costaba porque en la primera cita pues no quería dar un beso Y hubo que como medio coaccionarla Coaccionar, coaccionar Pues si no me vas a dar un beso pues como que me voy porque veo que no te interesa ni nada Entonces, ya pues, pues vino solita ¿Qué cazón? Pues yo sé, pero es que si no no había manera Tercera, primera impresión del uno al otro O sea, ¿cuál fue la primera impresión que te causé yo a ti? ¿De cuál te interesa con mis amistad? ¿Sinceramente? 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 Lo primero que pensé cuando la vi dije Ostias, qué buena que está Porque un amigo que tengo me habló de ella y me dijo que era muy fea y demás Y yo dije, yo ya iba acojonado, pues lo que te interesa Y de una primera cita ciega es que Oh, Dios mío, qué orco, qué crack, no sé qué Y yo cuando la vi dije, ostia, puta Entonces, mi primera impresión fue, ostia, con esta Y la mía, pues, fue, ostia, pues no es tan Es diferente a como eran las fotos, pero, lo que guapo, también Y luego ya por de carácter dije, este es un poco chulo Esa también fue mi primera impresión, chulo No soy la persona más o menos de que alguien Sí, seguro A ver, cinco, ¿tenéis alguna tradición o rutina? Como no sé a lo de jugar al Fortnite todas las noches Sí, porque otra cosa Bueno, últimamente estamos haciendo la repetición de todos los viernes Senada en el Hayatú Que es donde nos conocen Ya se está convirtiendo casi en tradición Sobre todo para mi tarjeta Seis, ¿cuál fue nuestro primer viajero? A Madrid A ver, a Avatar, porque aquí a la compañera Le gustaba mucho un grupo que se llamaba Batat Y me llevaba pidiendo ir desde que vimos el cárter Que fue más o menos por diciembre O incluso antes Y yo qué sé, a mí lo de montarme en un tren en cuatro horas no me va mucho Pero yo qué sé Y nos fuimos Y la verdad es que muy bien, ¿eh? Aunque nos salió claro de cojones Pero bien Vamos, ahora te gusta Batat Siete ¿Quién dijo primero te quiero? En efecto que fui yo Como buen huevón Fui yo Se lo dije en el coche Unos pocos días después de empezar a salir Y ocho ¿Por qué discutís más? Por nada En general no discutimos por nada Pero si hubiera que coger un motivo Por música ¿Y yo no sé qué es que toco de música? Porque me meto con el cantante que le gusta a ella Ah, eso sí Pero ya Pero tampoco es discutir Es que me intentas picar y me pico Bueno, pues es lo único por lo que así Medianamente discutimos Sí, por lo que no discutimos Nada Nueve ¿Odias a alguno de sus ex? Sí Hostia, sí De hecho, seguramente sea la persona que más odio en el mundo Pero no tiene nada que ver con ella No, es de antes ¿Se conocían? Es de mi pasado Y el chaval pues es de las peores personas que he conocido Tampoco voy a decir el nombre Porque es una de las personas que no supongo Pero vamos Que tampoco hay más Me caen muy mal sin más Y yo a las suyas pues no a las suyas No sé a qué Pero es mejor, casi es mejor Porque están un poco cucú Por lo que me han contado Están un poco cucú Y no, no Mejor que no las conozca Diez ¿Quién lleva los pantalones en la relación? Hombre, yo los llevo muchos ahora Y yo también Pero claramente los llevo yo Sí, pues ya me dios en qué El que tiene la actitud El que va a los sitios El que te lleva El que te trae Pues no, el que me hace las cosas a mí Pues el que lleva las rendas en una relación Soy yo No, soy yo El que lleva las rendas en una relación Es el que manda El que más manda a los dos Pero si te digo Ven y tú vienes Y yo te digo Ven y tú también vienes Bueno, pues para darle la agradecidad No, pues para darle la razón de ella Sí, con algo loco No te jodas Sí, que lleve el pantalón de ella A ver Once ¿Y qué comida odia el comida Uribe? El brócoli Sí Su argumento es Como Homer se murió Con un brócoli Yo también lo voy a hacer Sí No puede ser bueno Si él se murió A mí me puede pasar lo mismo Así que no ¿Y qué comida Uribe, tiene? Todo lo que tiene que ver con hígados, con entrañas de animales y tal, no te gustan nada, ni ver, en plan, cerebro, bíster y cosas así, pero que odies así, no tengo ni la menor idea. Las cortezas, torrecimos. Vamos a ver. ¿Cuál es la talla de zapato del otro? O sea, mi talla de zapato. ¿39? ¿38 o 32? No, 39-40. ¿La mía? La 41. No, me acabo de ponerla directamente. Sí, este con 41. ¿Y será verdad? Sí. Por la mía del zapato, ¿eh? ¿Qué colecciona el otro? ¿Qué colecciona el otro? Parches. Camisetas. ¿Y algo más? Pues, cielo, ahí hay una caja enorme llena de botellas de cerveza, ahí. Ah, pues coleccionabas un... diógeno. No, coleccionó botellas de cerveza raras. Ah, diógeno. Y yo, ¿qué coleccionó? Cartas Magic. Pero no las colecciono. Es... Son mazos. No es por colección, sino por juego. ¿Coleccionó? Sí. Magic de Cácerin, conocéis el juego grandísimo, enorme. ¿Bocadillo o sandwich favorito? Uy, el del don don. ¿El mío? Sí. No. Sí, pues como no sea bocadillo de sushi... Pues no. Bocadillo de tortilla francesa con tuñito verde. ¡Pues está buenísimo! Como que no entiendes. Y el tuyo, pues, es el del don don. Sí, en efecto. Bocadillo de pechugas empanadas, queso, huevo, bacon, jamón serrano y mucha mayonesa. Así, para personas delgadas, tiene... A mí soy yo, delgado. 15. ¿Qué comida comería el otro siempre si pudiera? Susi. Y tú... Pasta y pizza, forever, and ever. Correcto. Y más de... Es muy importante. Sí. ¿Qué música le gusta al otro? Bueno, si vierais el cuarto de ella, lo comprendería rápidamente. Le gusta el metal. Concretamente, el jazz. Y algún grupo de melodía y gris metal, muy amigos. El único, bueno, el único tampoco es mucho más. Y luego también black metal. Variantes del metal que... ¿Qué? Continúa la frase. Variantes del metal que no lo estamos diciendo. Pues Metallica pertenecía al jazz, ¿eh? Sí. Vaya, la palabra gorda. Y a mí, ¿qué música me gusta? Yo lo digo ampliamente para que vea lo compatibles que somos. Melodic Red Metal, Fagor Metal. Y luego ya empezamos con música máquina, reggaetón. No, no. Harry Styles. Pues el reggaetón, pues como a todos. De cierta. El Pachangelo también me gusta mucho. Compatibilidad absoluta, ¿eh? Sí. Cosas del otro no te gustan. O sea, ¿qué cosas de mí no te gustan? Pues la verdad es que no me la voy a referenciar nunca. Es que no tengo ninguna. Realmente me gusta todo. Y entonces... Claro que todo esto tiene una explicación porque... En minutos de dos las niñas he estado tan asqueado que... Que bueno, esta me parecía absolutamente perfecta. ¿Cuál es mi postre favorito? O la Culán. O... Hay otra tarta... No me acuerdo cómo se llama el nombre. Sacher. Sacher. Pero no. Pues será la Culán. Es la Crepe de Chocolate. Pero la Culán también... Últimamente se está ahí disfrutando el primer postre. Y el tuyo es que como no te gusta mucho el dulce, es que un postre favorito como no sea el sándwich de nata, el Maxibón. No, no. O el corneto. El corneto como helado es el mejor para mí. O el cóltex, lo de con las penas de postre. Es que no te gusta lo dulce así. La granada. ¿Y el postre favorito de una fruta? Sí. La granada me encanta. Lo que pasa es que me jode mucho pelar, ¿no? No muchísimo. Deporte que practicaba de pequeño el otro. Esta creo que no la vas a ver. Ni idea. Natación. Yo hacía natación. Y tú creo que hacías fútbol. No. Ya te conté. Y pues no lo has hecho. También. No lo has hecho. Tío. No. He hecho de todo. Julio. Yo solo natación. Ya con eso me canse ya. La 20. ¿Qué podría hacer el otro durante horas? ¿Qué podría hacer yo durante horas? Desde comer sushi hasta ver vídeos en YouTube, ponerse música, pero una sola canción, ¿eh? En repetición, durante horas y horas y horas. Lo que a todo el mundo nos rayaría, a ella no. Ella puede escucharla y no le va a cansar, ¿eh? No. Y tú puedes jugar a videojuegos, al Fortnite, al Gears of War, al Platas vs Zombies, a esos juegos te podrías pegar que hay horas. Y ya está. O comiendo, porque te encanta comer, pero o bebiendo Monster. Sí, pero bebiendo Monster puedo beber, bueno. Pero, por ejemplo, jugando videojuegos puedes beber Monster a la vez que también comes mientras estás jugando videojuegos. Así que eso en plan, el conjunto, el conjunto lo que harías durante horas. Sí. 21. ¿Cuál es el talento especial del otro? O cuáles son... Dar por culo y embarazar. Y ahora de verdad. Vamos, ya se lio, pero bueno. El talento... Pues sacar de qué hizo la gente. Es un talento suyo innato que consiste en que cada palabra que dices si no le parece adecuada te la corrige y luego tú, por ejemplo, estás en un juego y hablas algo en inglés y te corrige y a ti aún te saca más de quicio. Y eso es un talento que tiene. Bueno, realmente como talento que tiene ella es recomendar sobre músico o hablar sobre música, que se ha habido un rato. Llega a veces que llega a ser incluso cargante. Pues sí, hablando seriamente. Pero ahí, de querer ponerlo en bazán en la boca, te lo... ¡Joder! Es mi talento especial, no me dirás ser cretino. Que es más de tus talentos especiales ser un cretino, lo sabes, ¿no? Lo sé. Y un capullo. Pero dice la verdad. Y aparte de eso, talento especial. Venga, me gustó. Tiene como un imán hacia la gente que está loca. Ese es un talento... Y... Hablando de decir cosas buenas del otro, ¿eh? ¡Coño! ¿Cómo has dicho de mí? A ver... Talento especial. Pues lo que yo sé de música, él lo sabe de videojuegos. Sabe bastante de videojuegos, creo. Y cocinar, cocinar bastante bien. Y el talento más especial que tiene, aparte de ser un cretino y un chulo, es engordar a la gente. Mucho. Sí, la verdad. El perro engorda, mi abuela engordaba. Hasta la perra engorda. O sea, es que está la perra. Y yo... Nadie se muere de hambre en mi lado. No. Yo me voy a irme de hambre con este hombre a mi lado, no me voy a morir. Y la pregunta 22 es, ¿cuál es tu color favorito? Sí. No, no lo sepas. El color favorito de ella, bueno, realmente son tres. El primero es el morado. No. Pues será el gris. No. Pues será el negro. Claro. Pues negro, morado y gris. Ese es el orden concreto. Sí. Y los míos, sí, lo que lo recordamos hace un par de días, en Comercio. El naranja. No. El amarillo. Ese es uno, pero no es el primero. El verde es el primero. Y luego pues está el naranja, el amarillo. Verde, amarillo y naranja. Ah, y negro. Ay, besis de fresis para todo. No. Espero que os haya encantado el vídeo, Pudicornius. Bueno, esperamos que os haya gustado. Si os ha gustado, no olvidéis darnos un like. Y también si todavía no estáis suscritos, no olvidéis suscribiros aquí abajo. Y bueno, pues nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y no os olvidéis de jugar a Fortnite.